Bienvenidos a este canal, invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. El conflicto se empantana en Ucrania que reclama más apoyo. La dependencia de Occidente del gobierno de Zelensky no es solo militar. Recibe fondos para financiar el Estado, no solo para hacer funcionar una infraestructura destruida, sino también para solventar los gastos de la administración. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El viernes 16 de abril, el jefe del grupo de mercenarios Wagner, declaró cumplidos los objetivos de la campaña militar rusa en Ucrania y propuso limitarse a defender los territorios conquistados. Se trata de líder de la organización paramilitar más combativa del sistema militar ruso, quien tiene autonomía y se proyecta también como líder político. Mientras sus mercenarios combatían intensamente en Bakhmut, en un artículo publicado en Telegram sostuvo que para las autoridades de Rusia y la sociedad en general es necesario poner punto final a la operación militar especial. Añadió que la idea se sería anunciar que Rusia ha conseguido los resultados que perseguía, que de cierto modo lo hemos hecho. Agregó que en teoría Rusia ya puso un punto final mediante la aniquilación de gran parte de la población masculina activa de Ucrania y la intimidación de otra parte que huyó a Europa. Destacó que Rusia ha conseguido la conquista del mar Azov y se apoderó de gran parte de la costa ucraniana del Mar Negro, creando también un corredor terrestre hacia la península de Crimea, que ocupó en 2014. Ahora Rusia debe fortificarse y aferrarse con uñas y dientes a los territorios que ya tiene y no llegar a ningún tipo de acuerdo con Ucrania con la que sólo puede combatir. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. 11.45 minutos. Noticias Globovisiones Internacionales. Nos acompaña el politólogo e investigador Hawkins Klein-Smith. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Gracias por invitar. Bueno, quería preguntarle si nos podría explicar qué está sucediendo específicamente en este momento en el conflicto Rusia-Ucrania. Hemos visto cómo se ha ido actualizando y además ahora entra en juego que, por ejemplo, Finlandia ha entrado en la OTAN. Podríamos ver que la situación está cambiando. Definitivamente la situación está cambiando. Está cambiando a desfavor de Rusia, que ahora enfrenta una OTAN más solidaria y también más grande con la adición de Finlandia y posiblemente de Suecia. en el futuro tiene dos aliados muy militarmente competentes y, como hemos visto, la ofensiva de Rusia en Ucrania se ha estancado, ha fracasado bajo pérdidas en realidad horribles que alcanzaron a veces mil muertos militares rusos al día y ahora Rusia está utilizando ya vehículos blindados y tanques de combate producidos en los años 50 para poder seguir combatiendo en realidad sin sentido, sin objetivo estratégico o operativo. Así que podemos decir, básicamente, Rusia sí ha perdido la guerra. Y además hemos estado escuchando desde hace meses, o Ucrania lo ha estado diciendo incluso, y sus aliados, que las fuerzas ucranianas se preparan ahora para una gran ofensiva y hemos visto como ya están llegando algunos armamentos de Occidente a Ucrania, unos más avanzados que los que ya habían enviado. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Qué hemos visto desde hace algunas semanas o incluso meses que Ucrania se está preparando para una gran ofensiva y las fuerzas ucranianas se están preparando con armamento de Occidente, armamento que es más avanzado, el cual está llegando actualmente o durante los últimos días, a diferencia de los meses anteriores? Es correcto. Es correcto también que el armamento que está llegando es más avanzado. Por ejemplo, durante la Guerra Fría, en los años 80, se calculaba en ambos bandos, en realidad se calculaba así que un tanque Leopard 2 iba a eliminar cuatro tanques del tipo T-72 antes de ser eliminado. Así que los sistemas enviados ahora pueden tener un efecto absolutamente contundente sobre las fuerzas rusas. Además, hay que entender que las fuerzas ucranianas están entrenadas y capacitadas realmente bien a niveles de la OTAN, mientras Rusia ha perdido grandes cantidades de sus expertos en términos de sistemas de guerra acorazada, en términos de sistemas de artilería, etcétera, etcétera. Básicamente, no solo que Ucrania ahora tiene mejor equipo, también el equipo de Rusia está disminuyendo en términos de calidad y sus tripulaciones también están perdiendo calidad. Todavía no sabemos si eso va a ser suficiente para liberar a todos los territorios que Rusia tiene ocupado, pero es un escenario posible, difícil decir cuán probable sea, pero definitivamente según la observación de los canales de comunicación de las fuerzas rusas, uno puede decir, las fuerzas rusas sí tienen miedo de esta contraofensiva y en realidad las preparaciones no parecen ser al estado del arte. Es muy interesante todo lo que está sucediendo también con respecto a esto y bueno, nos quedamos un poco pendientes con otras informaciones que revisar y debemos continuar. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Politólogo, investigador desde Alemania, nos acompañaba para revisar lo que está sucediendo en este momento, la actualidad del conflicto Rusia-Ucrania. Nos quedamos a través de Rubio Internacionales, guión bajo jefe, ya regresamos. Una visita que ha sido considerada ya como muy importante y que estrecha sin lazos de Brasil y China en estas relaciones bilaterales. Este va a ser nuestro tema de este viernes en Noticias Globovisión Internacionales, acompañándoles José Enrique Robles y Trina Acevedo. Buenos días. Buenos días, Trina. Buenos días para toda Venezuela. Feliz viernes. Comenzamos nuestra emisión de hoy hablando de estos primeros 100 días de luna en el gobierno de Brasil, en el que representa su tercer gobierno y además de esta visita de Estado a Beijing. Comenzamos así el día de hoy. La irrupción violenta del 8 de enero en las sedes de los tres poderes de la República forzó al nuevo gobierno de Lula a concentrar sus esfuerzos en disipar posibles amenazas a la democracia. Esto es parte de lo que ha vivido el nuevo presidente ahora de Brasil. En este tercer mandato, Lula dedicó sus primeros días a la cúpula militar y otros cuerpos de seguridad y relevó a algunos comandantes de las Fuerzas Armadas cercanos a su antecesor Jair Bolsonaro en un intento de recuperar la normalidad institucional y despolitizar a los cuarteles. En materia social, el mandatario intenta retomar las políticas sociales que en el pasado tuvieron un impacto en la reducción de la pobreza. Es por ello que recuperó Bolsa Familiar, el principal programa de subsidios a los pobres o el programa de viviendas populares Mi Casa Mi Vida. En política exterior ha tenido una amplia agenda. En estos 100 días viajó a Argentina para la cumbre del CELAC a Uruguay y a Estados Unidos. China y visitará esta semana Emiratos Árabes Unidos. También reactivó las relaciones con Venezuela y regresó a la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, de la que Brasil se había separado en 2019. Por otra parte, Lula prometió que su atención se centrará de lleno en la economía que ha visto frenado su crecimiento y el mercado de trabajo. En materia parlamentaria, el gobierno de Lula presentó un proyecto para establecer nuevas reglas fiscales que prevén una flexibilización de los topes de gasto, pero su aprobación dependerá del Congreso. Esas reglas fiscales que serán necesarias para poder aumentar el gasto para los programas sociales también estarán vinculadas a una futura reforma tributaria que el gobierno está preparando y que también deberá pasar por un trámite incierto en el legislativo. Los presidentes de Brasil y China, Luis Ignacio Lula da Silva y Xi Jinping, se reunieron este viernes en el marco de la visita del mandatario brasileño a Beijing, su principal socio comercial en Asia. Lula fue recibido con honores en el Gran Palacio del Pueblo por su homólogo chino, quien manifestó durante el encuentro que las relaciones entre ambos jugarán un rol clave para la estabilidad y la paz mundial. El presidente Xi Jinping resaltó que China y Brasil son dos de los grandes países en desarrollo y dos importantes mercados emergentes. Agregó que el país asiático busca la creación de un nuevo paradigma de desarrollo y mencionó la Iniciativa Global de Seguridad, un proyecto anunciado por Xi en abril de 2022 y que se opone al uso de sanciones en el escenario internacional. Por su parte, Lula aseguró que su gobierno desea trabajar para que las relaciones con China no sean únicamente de interés comercial y agregó que espera que comprenda otros sectores como el cambio climático. En este sentido, Lula da Silva y Xi Jinping firmaron 14 acuerdos para estrechar lazos en el área comercial, tecnológica, de desarrollo, transición energética y otros ámbitos de colaboración en el marco de la Asociación Estratégica Bilateral. También acordaron el establecimiento de una operación directa de transacciones comerciales entre Brasil y China en yuanes sin necesidad de dolarización, así como la construcción del sexto satélite fabricado entre ambas naciones que se encargará de vigilar la biomasa de la selva amazónica. Y Luis Inacio Lula da Silva aseguró que Brasil está de vuelta a la escena internacional y busca ser mediador incluso en el conflicto ruso-ucraniano. El tiempo en el que Brasil estaba ausente de las grandes decisiones mundiales ya es cosa del pasado. Estamos de vuelta en la escena internacional después de una ausencia inexplicable. Tenemos mucho que aportar en las cuestiones centrales de nuestro tiempo, como la mitigación de la crisis climática y la lucha contra el hambre y la desigualdad. En el marco de esta visita de Lula a China ampliamos más información en la web. Información relacionada, consultamos Deutsche Welle. Dilma Rousseff toma posesión como nueva presidenta del Banco de los BRICS. La expresidente brasileña Dilma Rousseff asumió este jueves en una ceremonia en Shanghai con la presencia de su padrino político y actual presidente Luis Inacio Lula da Silva. En su primer acto en China, Lula aseguró que la toma de posesión de Rousseff al frente de un banco global de tal envergadura es un hecho extraordinario en un mundo todavía dominado por los hombres. También destacó su pasado en la lucha contra la dictadura y aseguró que su nuevo cargo es una herramienta de reducción de la desigualdad entre países ricos y países emergentes. El presidente brasileño propuso a Rousseff para el cargo después de la renuncia en marzo del diplomático brasileño Marcos Troijo, que asumió el cargo en 2020 por designación del exdirigente Jair Bolsonaro. Rousseff, que ya tomó las riendas a finales de marzo, completará el periodo restante de la presidencia rotativa de Brasil en este organismo que expira en julio de 2025. Cambiamos de tema a otros internacionales. Vamos a Panamá, 10 y 40 minutos, donde el Ministerio de Salud confirmó esta semana unos 158 nuevos casos de dengue. Y hasta ahora hacemos un contacto con nuestro corresponsal, Ángel Velázquez. Buenos días. Muy buen día para todos. El Ministerio de Salud en Panamá, el MINSA, reportó 158 casos de dengue esta semana. Asimismo, también se reportaron 46 casos de malaria y 3 casos del mal de chagas en todo el territorio nacional. Un equipo de técnicos y el equipo de médicos está desplazado por las distintas regiones del territorio panameño con la intención de llevar la información certera a los ciudadanos que con estas indicaciones se puedan prever las infecciones o los contactos producidos por el mosquito Aedes ajectis. En otras informaciones de salud también se está acelerando el abastecimiento de medicamentos antimaláricos en Panamá, es decir, para luchar contra la malaria. Así lo indicó la jefa del Ministerio de Salud en este país, Carmen Pérez, quien además indicó que otro equipo de colaboradores se encuentra en distintas regiones de Panamá para llevar información a estas comunidades y hablarles un poco más acerca de los síntomas de la malaria con el fin de que dentro de las mismas comunidades las personas puedan identificar los síntomas, contactar a las autoridades correspondientes y se les puede hacer el seguimiento al caso en específico. El mes pasado el Ministerio de Salud también repartió 2.000 mosquiteros con químicos, sobre todo en las zonas endémicas. Con esta información y desde la ciudad de Panamá retornamos el contacto a Caracas, Venezuela. Gracias, Ángel, por ampliarnos esta información, de la cual, por supuesto, vamos a estar atentos de la mano de Ángel para seguir revisando lo que está sucediendo en Panamá, no solo en el sector salud, sino en otras áreas de lo que se hace noticia en materia internacional con respecto a Panamá. Así es, Trina, pero hoy estamos hablando de los primeros 100 días del tercer gobierno del presidente brasileño, Luis Inácio Lula da Silva, y la visita que ha hecho esta semana a China. Hacemos nuestra primera pausa y a la vuelta ampliamos más detalles de este que es nuestro tema del mundo. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.